En este vídeo vamos a ver el aceite de motor de la marca Shell, en concreto el modelo Rimula R6MS Viscosidad 10W40. El fabricante está declarando de que se trata de un aceite de base 100% sintético, por lo tanto aquí el aceite de base mineral se puede excluir totalmente. El fabricante especifica de que este aceite cumple con las normas de homologación ASEA E7, E4 y diferentes normas de diferentes fabricantes, entre ellos Ibeco, Mann, Mercedes-Benz, Renault, Scania y Volvo. Curiosamente este aceite no está especificado con la norma de API, en concreto API CI4 y por lo tanto no iré en la página oficial de API a buscar este modelo de aceite. A continuación pongo lo que es la ficha técnica de este modelo de aceite. Aquí básicamente tenemos una viscosidad típica de un aceite de este tipo, 10W40 y llama la atención de que la viscosidad a 100 grados es relativamente baja. 13,6 se considera viscosidad relativamente baja para un aceite 10W40. El fabricante ha declarado el bombeo TTS a menos 25 grados, ha especificado 6600 y esto nos está diciendo de que este aceite está formulado con aceites bases fuertes, básicamente porque el límite está en 7000 y de alguna manera cuanto más cerca está, digamos, del límite máximo, se puede considerar que es un aceite base fuerte. El índice de viscosidad 153 también nos puede dar indicaciones directas de que el fabricante ha utilizado aceite base fuerte. El TBN, la reserva alcalina 15,9, esto es un valor bastante elevado, pero es un aceite que requiere ese tipo de reserva alcalina, básicamente porque este tipo de aceite a menudo se suelen utilizar con unos intervalos, incluso superando los 100.000 kilómetros. Contraproducente, la ceniza sulfatada 1,9, básicamente se puede decir que es un valor bastante elevado, casi casi doblando algunos aceites de este tipo que están alrededor de 1,1 con algo. Densidad 15 grados, 0,86, punto de inflamación 240, un buen valor de punto de inflamación. Temperatura de congelación, menos 42 grados. Bien, a continuación pasamos a ver la ficha de seguridad de ese modelo de aceite. El fabricante ha especificado que ha utilizado aceite base mineral altamente refinado para diluir lo que es el paquete de aditivos. Esto es completamente normal, básicamente porque todos los paquetes de aditivos se venden diluidos en aceite base mineral. Obviamente eso no lo están diciendo por ahí en posa elevada y hay fabricantes que sí lo están indicando en la propia ficha de seguridad. No es algo negativo, es algo positivo, básicamente por las características y propiedades de los aceites base minerales que son capaces de disolver perfectamente el aditivo y por lo tanto se consideran bases ideales para tal fin. El fabricante ha especificado que podría haber utilizado aceite base literalmente de cualquier tipo y en ese caso no ha anunciado exactamente el tipo de aceite base. que ha utilizado simplemente ha declarado de 0 a 90 de que ha utilizado un aceite base sin más y no ha especificado cuál es el aceite base utilizado. Bien, a continuación pasamos a ver el análisis virgen de este modelo de aceite Shell Rimula R6 MS 10W 40. Empezaré por el cuadro de los aditivos. Fósforo 1255, zinc 1358, calcio 5318, magnesio 47, boro 286, molibdeno no se ha utilizado. ¿Qué tenemos aquí? Pues un aceite brutalmente aditivado. Obviamente la propia ficha técnica ya nos estaba dando pistas de que con una ceniza sulfatada de 1,9 pues era de esperar de que se pueda encontrar un aceite a tope de aditivos. El fósforo y el zinc son bastante típicos de un aceite de ese tipo, lo que sí es bastante elevado es el calcio, pero bueno con un TBN reserva alcalina de 15,9 casi 16 declarado, pues es de esperar de que el calcio está en una dosis muy muy elevada. Como ya he mencionado, hay fabricantes que están permitiendo el uso de ese tipo de aceite para intervalos muy muy extendidos, pasando de 100.000 kilómetros. El boro probablemente se ha usado como un dispersante y bueno pues está en una cantidad relativamente interesante, 286 partes por millón es algo bastante interesante. A continuación pasamos a ver el cuadro de sodio, potasio y silicio, silicón. Tenemos potasio, sodio, acero y silicio, silicón, 9 partes por millón. Esto lo sabemos de que son aditivos antiespumantes llamados siloxanos. A continuación pasamos a ver el cuadro de las propiedades de este modelo de aceite Shell Rimula 10W40MS. Viscosidad a 40 grados 89,75, viscosidad a 100 grados 13,52, acidez TAM 2,81, la reserva alcalina TBN 15,96, por desgracia no tenemos el valor de oxidación y no tenemos el valor de nitración. En cambio este laboratorio ha medido algunas cositas de más que vamos a ver a continuación. Temperatura de congelación de menos 48 grados. Esto es acorde con la ficha técnica incluso mejorando ligeramente por encima. Bombeo en frío, CTS, a menos 25 grados y este aceite ha dado 5.370. También ha medido el NOAC, lo que es la prueba de evaporación. Nos ha dado 4,8. Temperatura de inflamación, 243 grados. También nos ha medido el azufre, 0,261. Y también el laboratorio nos ha medido la ceniza surpatada, 1,88. Bien, ¿qué tenemos aquí? Pues un cuadro de propiedades bastante, bastante interesante. Lo que respecta a la viscosidad, pues prácticamente clavando literalmente lo que es la ficha técnica. El TAM bastante clavado a lo que es declarado en ficha técnica. El TAM 2,88, prácticamente no me extraña en absoluto porque con la cantidad de aditivos, lo lógico es que el TAM empieza un poquito más elevado de lo normal. Bombeo en frío, pues bastante por debajo del valor declarado. Ya si esta prueba que ha realizado este laboratorio es equivalente a la prueba que está realizando el fabricante, ahí ya no me voy a meter. Básicamente porque no tengo conocimiento de, digamos, de la precisión de lo que está mediendo este laboratorio. El NOAC, lo que es el tema de evaporación 4,8, es un valor bastante interesante y diría que es muy, muy bajo. Algo que no tiene por qué ser de extrañar. Básicamente porque si el fabricante ha utilizado un aceite base fuerte, pues lógico que este aceite utiliza un buen valor de NOAC. Ahora bien, hay que reconocer de que este laboratorio hay veces que ha medido algo, lo han reclamado, lo han vuelto a medir y se ha obtenido otro resultado. Por lo tanto, yo las mediciones de NOAC, se sabe de que pueden tener cierto problemilla a la hora de reproducir esa medición y por lo tanto no lo tendré como verdad, verdad, totalmente absoluta. Tomo nota que es un buen valor, pero ya de ahí a decir que eso es exactamente así, pues no sé, no sé yo, la verdad es que mientras que existen esas pruebas de que han vuelto a medir y ha salido otro y tal, y bueno, no me fiaría demasiado en esto, en ese valor. Punto de inflamación 243, prácticamente coincidiendo con el valor declarado del fabricante. La ceniza sulfatada clavando literalmente a lo que está declarando en ficha técnica, 1,88 es clavadísimo. El tema de azufre, este aceite con 0,261 ya nos está indicando literalmente de que aquí no tenemos el uso exclusivo de aceite base GTL. Por lo tanto, aquí el fabricante literalmente podría haber utilizado un mix de diferentes bases o directamente podría haber utilizado otro tipo de base que no sea aceite base GTL. Básicamente porque en la ficha de seguridad nos estaba diciendo que podría haber utilizado un aceite base GTL o incluso varios tipos de bases. Entonces no nos está especificando qué tipo de base ha utilizado y por lo tanto solamente con el valor azufre podemos deducir algo de que no se trata de aceite base GTL. Si recuerdas, hace un par de días atrás he publicado un vídeo de la marca Shell donde estaba comparando el modelo Shell Elix Hybrid 0W20 y ese modelo de aceite el fabricante había decidido formular con un aceite base muy similar a este. Simplemente había descartado el uso de aceite base GTL que sí hemos visto de que ha utilizado en otros modelos de aceite donde exclusivamente habían empleado el uso de aceite base GTL y estaba perfectamente indicado en la ficha de seguridad con un elevadísimo porcentaje de uso de aceite base GTL y básicamente con los análisis de aceite virgen justamente de ese mismo laboratorio teníamos digamos constancia de que aquí de que en este tipo de aceite con aceite base GTL el azufre no pasa de 0.200 siempre se mantiene por debajo de 0.200 por lo tanto cuando vemos de que aquí es bastante por encima de 0.200 pues ahí podemos sospechar de que hay un mix de bases u otro tipo de bases que no sean aceite base GTL Bien, llegamos a la parte final del vídeo y voy a hacer un rápido resumen como siempre empezaré por el precio este aceite sin ningún tipo de oferta comprado en tienda online tiene un precio de aproximadamente 140-150 euros en base de 20 litros eso nos está dando un precio aproximadamente entre 7 y 8 euros litro en función de donde se está comprando el aceite no obstante hay que decir de que este aceite cuando hay ofertas se puede conseguir no más de 100-120 euros el envase de 20 litros por lo tanto en función de digamos de elegir el momento de comprar ese modelo de aceite se puede conseguir a un precio muy interesante este tipo de aceite personalmente creo que no es el aceite correcto para ser utilizado en cualquier motor básicamente por la cantidad de calcio y por la cantidad de ceniza sulfatada no obstante dado sus características técnicas bastante interesante con aceite base fuerte con unos buenos valores de TTS con buen valor de NOAC pues diría que es un aceite muy muy interesante que puede ser utilizado incluso en alguna mecánica muy exigente donde se requiere un aceite base muy fuerte un aceite preparado para darlo todo la cantidad de ZDDP de ese modelo de aceite también parece bastante interesante para un uso de un vehículo donde realmente se requiere bastante más cantidad de ZDDP en cuanto a la viscosidad llama bastante la atención de que el formulador de este aceite no lo ha pasado de 14-80 o que lo ha mantenido relativamente bajo 3,5 se puede considerar una viscosidad muy baja a un aceite de ese tipo entonces una persona que no entiende de formulación una persona que no sabe de cómo funcionan estas cosas puede ver este aceite y decir uff este aceite es muy bajo esto lo pongo yo a mi camión y se lo empieza a comer se lo empieza a beber y voy a tener que rellenar muchísimo aceite porque eso está muy bajo de viscosidad a 100 grados eso puede ser un error literalmente básicamente porque digamos en mi canal yo he explicado en numerosos vídeos de que a la hora de formular un aceite elevar la viscosidad a 100 grados no es gratis no es gratis porque hay que meter más polímero espesante entonces cuando nosotros vemos un aceite que tiene una viscosidad 40 relativamente elevada en este caso 90 centistoque está relativamente elevada y la viscosidad a 100 grados que es relativamente baja esto automáticamente nos está dando pista de que este aceite no va cargado de polímero espesante si este aceite con esta viscosidad a 40 de 90 centistoque estuviese una viscosidad digamos a 100 grados por encima de 14 esto ya automáticamente podría situar este aceite como un aceite de lo más normal que existen por ahí en venta en este caso se puede decir de que aquí han sido barcos a la hora de meter polímero espesante ¿por qué? meter polímero espesante en un aceite que va a estar usado durante 100.000 kilómetros incluso hay fabricantes que especifican 130.000 kilómetros no tiene mucho sentido porque en estos camiones llenos de cascada de piñones eso con la distribución que tienen tan peculiar los polímeros espesantes acaban machacados o no lo siguiente entonces empezar alto que luego eso se degrada y tener una sustancia que no participa en lubricación límite y mixta no hay ningún sentido eso es como pegarse un tiro en el pie porque voy a meter yo un aceite cargado de polímero espesante que ese polímero espesante se va a cortar se va a degradar y no participa en lubricación límite y mixta pues básicamente no lo quiero prefiero un aceite así bajito a 100 grados sin esa sustancia polímero espesante yo llamo basura plástica pues casi que mejor prefiero quedarme con un aceite así y yo sé que tengo un aceite base fuerte y me está dando la protección que necesita mi motor tener presumir de un aceite muy elevado a 100 grados no es tema hay que ver cómo está formulado este aceite entonces visto de que está dando buenos valores de evaporación punto de inflamación el TCS y tal pues bueno pues oye es que entender que aquí han buscado formular un aceite de base fuerte lo más fuerte posible para que este aceite pueda aguantar 100 mil kilómetros sin acabar siendo un 5W30 bien si recordáis en más de una ocasión he explicado que este tipo de aceite pueden estar formulados con aceite de base de 8 centis toque y de alguna manera si el aceite de base es de 8 centis toque llegar a 13 y medio hay que utilizar polímero espesante sí o sí eso no es una opción es una necesidad y si este fabricante lo hubiese elevado a 14 y medio pues más razón para utilizar aún más polímero espesante de alguna manera están tratando de minimizar como una curiosidad se comenta de que este modelo de aceite SHERP Rimula 10W40MS es el mismo aceite que está utilizando el fabricante Scania simplemente que el fabricante Scania no está fabricando aceite y se lo está encargando a ese fabricante Shell y en concreto se trata de exactamente el mismo modelo de aceite se comenta de que esta formulación lleva muchísimos años en el mercado y este aceite ha sido probado durante millones de kilómetros más de un usuario que tiene dudas al respecto de si este tipo de aceites se pueden utilizar en vehículos en digamos en motores de turismo os voy a dar mi experiencia personal de que yo he sido usuario de ese tipo de aceite durante muchísimos años en mi vehículo particular Mercedes Vito V639 y el fabricante Mercedes-Benz exclusivamente en ese tipo de vehículos digamos de la gama Vito Viano está especificando que hay que utilizar este tipo de aceite con la norma de Mercedes-Benz 228,5 o si lleva filtro de partícula hay que utilizar el aceite bajo en ceniza personalmente después de haber utilizado este tipo de aceites en mi Mercedes pues la verdad que me ha hecho mucha gracia ver este tipo de aceite y saber y conocer algo más de estos aceites para todas las personas que tienen dudas que tienen miedo simplemente consultar el libro de digamos del propio vehículo y ahí podéis ver de que los fabricantes como Mercedes-Benz no tienen ningún problema a la hora de recomendar el uso de ese tipo de aceite por muy de camión que parezcan son perfectamente válidos para utilizar en motores digamos de turismo próximamente voy a probar el modelo de ese mismo fabricante Cher de Mula el modelo LM 10W40 este aceite lo he podido conseguir con un envase de 5 litros y próximamente lo voy a probar también me gustaría ir empezando a probar aceite de ese tipo 10W40 con ese tipo de normas E7 E4 y API 6I4 también dispongo de un modelo de aceite también con esas normas del fabricante Wolf Wolf es un fabricante poco conocido aquí en nuestro país pero poco a poco parece ser que ya empiezan a verse ese tipo de aceite en el mercado creo que tengo algún Ravenol también con ese tipo de normas y podría ser algún otro más que ahora mismo no recuerdo entonces bueno pues falta bastante bastante conocimiento de ese tipo de aceite y vamos a ir viendo próximamente bastantes pruebas de estos aceites bien eso es todo no tengo nada más que añadir espero que te haya gustado este vídeo hasta la próxima chau